Hola, soy Naomi Cedar y hoy quiero hablar un poco sobre una característica de Python poco apreciada, que es la segmentación o el uso de las rebanadas o slices. Por supuesto, en Python hay varios tipos de secuencias. Hay listas, hay duplas, hay catenas y tal. Y una característica poderosa, y en mi opinión en general no bien entendida, es el uso de rebanadas o slices en inglés. Y rebanadas son una manera de extraer y manipular secuencias y subsecuencias. Y vamos a revisar rápidamente lo básico del uso de las rebanadas con varios ejemplos. Primero, la notación de rebanada es el uso de dos puntos en corchetes. Con dos puntos, siempre cuando están en corchetes, indican una rebanada. Y también podemos especificar rebanadas. La forma más completa es proporcionar un valor de start, el índice donde se comienza la rebanada. Un valor de stop, es decir, el índice antes de que termine la rebanada. Y finalmente un valor de step, paso, que es la cantidad de índices que avanza la rebanada cada vez. Mis ejemplos son listas en general, pero todas las secuencias se comportan en la misma manera. Aquí tenemos un ejemplo con los tres valores. Tenemos una lista A-List con los números 0 hasta 9. Y una rebanada con un valor de start, 0. Y valor de stop, es la longitud de la lista. Y un valor de step, de 1. Y en este caso, se retornan a todos los elementos. Es en efecto una copia de la lista original. Y todos estos valores son opcionales. Se omite a un valor de start, se usa 0, es decir, al inicio de la lista. Se omite a stop, se usa el índice final de la secuencia, plus 1. Y si falta step, se usa 1. Y se incluyen todos los elementos desde start hasta stop. Por ejemplo, podemos usar simplemente dos puntos. Y tenemos el mismo resultado que el ejemplo anterior. Y en este caso, es una copia superficial del original. En este caso, sí, se crea un objeto de tipo list nuevo. Pero, y podemos ver, los dos tienen distintos números de ID. Pero es superficial porque los elementos en ambas listas son referencias a los mismos objetos. Y también podemos crear rebanadas vacías en este queso. En este caso, la rebanada vacía antes de elemento 1. Y también podemos usar valores para step diferentes. En este caso, dos, dos, cuatro, seis. O podemos extraer una subsecuencia. Así. Y también los valores se pueden ser negativos. Y si el valor de start o stop es negativo, se usan, se cuenta desde el final. Y se usan, uno negativo es el último índice. Dos negativo es el segundo desde último, etc. Y si el valor de step es negativo, la rebanada se crea desde el fin hasta el principio. En este caso, tenemos un valor de stop negativo. Y en este caso, un valor de step negativo. Y se retorna una lista del fin hasta el inicio. Pero podemos ir un poco más allá de lo básico. Y también es posible usar las rebanadas para meter, quitar, modificar elementos en las secuencias. Si son de tipos mutables, en este caso, por ejemplo, podemos usar o reemplazar una lista vacía. Este, la lista vacía, la secuencia vacía antes del elemento uno. Con la secuencia uno, dos, tres. Y en este caso, esta secuencia se mete antes del elemento uno. También podemos reemplazar una secuencia con una secuencia vacía. En este caso, esta secuencia se reemplaza con una lista vacía. En este caso, el efecto es quitar la secuencia. Y también podemos reemplazar elementos distintos. En este caso, usamos la rebanada de cuatro, seis, ocho. Cuatro, cuatro, nueve es el valor de stop, y step es dos, cuatro, seis, ocho. Y reemplazarlo con la secuencia dos, dos y dos. En este caso, el número de elementos debe ser igual en las ambas rebanadas. Entonces, hemos visto que las rebanadas son útiles y también comunes. Pero, ¿qué es una rebanada? ¿Cómo se creen y se utilizan? Hagamos un experimento sencillo para ver cómo funciona una rebanada. Para entender lo que es una rebanada, tenemos que ver lo que acontece cuando se usan los dos puntos en los corchetes. Vamos a crear una subclase de lista que imprime lo que es el índice en los corchetes aquí. Y vamos a crear una instancia de MyList con la misma lista. Y si intentamos con un índice, en este caso uno, funciona perfectamente. Y sí, el índice es uno. Pero, ¿qué ocurre si usamos los dos puntos? ¿Qué va a imprimir? Vamos a ver. En este caso, se retorna un objeto slice con los valores none, none y none. Y la rebanada funciona perfectamente. Pero, se crea un objeto de tipo slice. Y en este caso, también se retorna un objeto slice con los valores 2, 7, 2. Los mismos valores que hemos usado en la notación de la rebanada. Entonces, cuando usamos dos puntos dentro de los corchetes, se crea un objeto slice anónimo. Entonces, ¿podemos crear un objeto slice? Podemos usar la función incorporada slice con los valores. Y sí, es posible crear un objeto de tipo slice. Y en este caso, es posible usar este objeto de tipo slice como los valores dentro de los corchetes. Vamos a ver. En este caso, slice, sí, es un objeto de tipo slice. Y la rebanada es lo que esperamos. Entonces, si los objetos de tipo slice se pueden usar en vez de la notación, podemos crear rebanadas comunes como variables con nombres más legibles. Por ejemplo, si queremos usar una rebanada para los elementos pares de cualquier secuencia, podemos crear un objeto de tipo slice con los valores ciertos. Y usarlo en todas las situaciones en que quieras los elementos pares. Funciona perfectamente. En resumen, las rebanadas son objetos que se crean a cuanto dos puntos se usan en los corchetes. Y hemos visto que las rebanadas se pueden crear con la función slice. Y que las rebanadas se pueden asignar a variables. Y estas variables se pueden usar en cualquier lugar. Eso es. Gracias por escucharme. Las diapos, es decir, el archivo de este Jupyter Notebook, están en GitHub. Y en mi opinión, el mejor fuente de más informaciones sobre las rebanadas en Python es el libro Fluent Python por mi amigo Luciano Remario. Es un libro muy bueno. Y si tienen alguna pregunta, estaré encantada de contestarlas. Hay preguntas. Gracias. 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 Gracias.